¿Eh? ¿Eh? Ah, es que ya no van a hacer el cartel. ¿Y a quién se lo dieron? ¿A Blanca Reza Blanco? ¿Pero a ustedes le preguntaron? A lo mejor ella no tiene tiempo. Bueno, está bien, gracias por llamar. ¡Chinquera, se me cayó el cartel! Y a mí se me cayó el tornillo del espejo de los viejos. ¡Chinquera! ¡Todos los cartel se me caen! ¡Todos se me caen! ¡Señores! Si adivinan lo que traigo aquí, ¿qué cosa? Yo se los doy, ¿eh? Como dice para María, ¿te acuerdas, Chiquera? Sí, sí, al tiburón. ¡No se bañen el mar! ¿Eso lo decía tu tiburón? Sí, sí, sí. Óyeme, un correo electrónico del extranjero, ¿eh? Me lo dio la vecina. Seguro que es de Cari, para saber cómo estamos nosotros. Chiquera, respuesta incorrecta. Se trata nada más y nada menos que de un paquete que me han enviado del extranjero. Epifanio, esa película yo la oí, seguro es pantalla plana que te va a mandar Cari. Chiquera, nuevamente respuesta incorrecta. No ponemos una chiquera, ahora te llamo. Dipanio, di. No se trata de Cari, se trata de otra mujer. Porque cada mujer... Así que la viuda de Carrasco. Así mismo, ¿eh? Resulta ser que ella de pronto descubrió que tenía un abuelo español. Y se hizo ciudadana española. Y fue a ver al abuelo. ¿Cómo al abuelo, chico? ¿Cómo a la viuda de Carrasco con la edad que tiene va a ir a ver a un abuelo? ¿Eh? Oye, Matisse, ¿te ocurre hacer cada pregunta? Ahora se hizo ciudadana española, entonces ahora se pasa un tiempo allá y un tiempo aquí. Once meses allá y una semana y pico, chico. Chico, la debe estar pasando, ¿eh? No, hija, no, no, no. Si dice la muchacha esta, la que me imprime el correo, que ella está ya con sus hachaques y casi que sola allá en España, con una pierna arrastra. ¡Ay, la pobre! ¿Y qué le pasó? ¿Tiene la infangitis esa? No, no, con una pierna de jamón arrastrándolas. ¡Ay, qué gracioso! Como se hace que le doy el paquete, chacera. Eh, Banfi, espérale, espérale, que aquí dice que la viuda manda el paquete para su pretendiente favorito. ¿Ah, sí? ¿Eso dice? Sí. Y evidentemente yo, de todos sus pretendientes, era el favorito. ¿Qué cuento es ese viejo? Si esa vieja tenía como más o menos, no, más de siete pretendientes favoritos. La viuda era candelita. Ni lo había dicho. Oye, eh, ¿pero qué te pasa? ¿Quién te pidió opinión de la viuda Carrasco? Hazme el favor, eh, que es una persona decente. Y te voy a decir una cosa, chacera. Es verdad que tenía varios pretendientes, pero yo era el favorito, así que lo siento. Mira, ninguno va a competir conmigo. ¿Cuál pretendiente tenía ella? Que recuerde yo, estaba Valdomero, Dominico, Laferte. Esos tres, ya no están entre nosotras, ¿sí? Lo siento, pero no pueden recibir ningún paquete. ¿Quién más estaba? Eh, Urrutia y Benavides. Ah, sí. Los encertetos. ¿Eh? Hicieron un homenaje en Luniac. A los dos meses se fueron del aire también. Por eso yo no quiero homenaje, chicos, eh. ¿Quién me queda? Ah, verdad, a ver. Me queda el viejo Berazain. El viejo Berazain no puede recibir ningún paquete del extranjero, porque ya él vive en el extranjero. Sería una incongruencia. Así que, haciendo un resumen de los pretendientes de la compañera viuda de Carrasco, el único que queda vivo para recibir ese paquete es el viejo Pánfero, ¿eh? Porque para mí, Berazain, están muertos. ¿Y a dónde tú dejas el viejo Teodoro, mi Junta? ¿El viejo Teodoro? ¿El que vive en playa? Ay, verdad que sí, el viejo Teodoro. ¿El viejo? ¿Cómo se me olvidó el viejo Teodoro? ¡Dios mío! Como le gustaba sorrear con la vida de Carrasco. Siempre está yéndole florecer. ¡Mire, señora! ¡Cóigame! ¡Eso más grande! ¿Pánfero? ¿Entonces el viejo Teodoro está vivo? ¿Sí, niña? Sí, está vivo. Ah, bueno, Pánfero, te doy la noticia que dice tu... la compañera Carrasco. ¿Eh? La Candelita. No, che, que era cuidado, que era una señora muy decente, con cuatro pretendientes, pero muy decente. Eh, dice ella que el paquete es para el primero que llegue a recogerlo. ¿Ah, sí? ¿Eso dice? Mira. Pues mira, ¿sabes una cosa? Que con este correo lo recibí yo, ¿eh? Nadie... Nadie se... Nadie se va a enterar de eso. Así que yo espero que tu amiguito Teodoro no se vaya a enterar por lengua tuya de ese correo, ¿eh? Chico, sé, sé. ¿Eh? C, rayita, sé. C, sé. C, sé. Cuando te inyectan, ¿no? Allá abajo me dicen. No, chico, no. En una carta, eso no, en centímetro cúbico, no. Eso es con copia, que tú mandas mensajes con copia a alguien. C, sé. Ah, este, entonces este se mandó con copia a Dominico Rodríguez, Laferte Hernández, Valdomero Martínez, Urrutia... Ay, Pánfilo, Teodoro. Y tú de último, Pánfilo. ¿Para qué la viuda de Carrasco le mandó un correo electrónico a Valdomero, a Dominico, a Laferte Hernández? Esa gente están en otro mundo. ¿Eh? Esos correos le tienen que haber rebotado. Vijo, Teodoro, más rayo me parta ya el dios. Voy a abrir. Óyeme, óyeme, ven acá. A ver, abre la puerta, pero déjame el papel aquí, que tú un papel sí que... Buenas. Buenos días, muchacha hermosa. Ay, gracias. ¿Usted pudiera avisarle a mi gran amigo Chequera? Ah, que usted está aquí. Yo estoy aquí. Ah, ¿de parte? De Teodoro Rubirosa. Ah, mucho gusto. Enseguida. Chequera es para ti. ¿Ah, sí? Te buscan un tal Teodoro. Ah, el Teodoro. ¿Eh? Dejame, déjame, déjame. Oye. ¿Qué pasó? ¿En viejo Teodoro? Sí. ¿Y qué es en viejo Teodoro? Está bien asado. ¿Eh? Procura que no se intere de nada. Ya, dicho. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí será parándolo de playa! ¡Qué tira, hermano! ¡Ay, qué ambiente, ven! ¡Ámpilo, ven! Voy, 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 voy. Te veo que estás tirando lo último en gafas. Viste, viste. ¡Ámpilo! Chequera, no seas indiscreto con el compañero Teodoro. Están hablando de sus gafas, que a lo mejor el pobre tiene que andar con ella porque tiene conjuntivitis. O quizás está operado de cataratas, ¿eh? Porque ya a esa edad hay que operarse, ¿eh? ¡Qué locado que estás, Pánfilo! Si yo tengo veinte ve... ¿Mentira qué? ¡Pánfilo! ¿Mhm? Todavía tú tienes el sombrerito que tu abuelo le dejó a tu papá antes de morir. Oye, cómo duran esos sombreros, cómo duran. Tú sabes que yo iba a comprar uno, pero como están ya fuera de moda... ¡Pánfilo! Mira, casi no tiene cara. Yo tampoco. Eh, Teodoro. Siéntese, hágame el favor para que nos diga a qué debemos el honor de su agradable visita. Hágame el favor. Siéntese, Teo, ¿eh? Estás en tu casa, relájate, ¿eh? Siéntese, está en su casa, Pánfilo. Teo. Vaya, no te vas a morir más nunca, parándola. ¿Pues por qué? Sus ratitos estaban hablando de ti. ¿Qué cosa que decías? Ah, es que Pánfilo recibió. Choquera. Tú puedes callarte la voz con un ratito y con el que está a coger aire, viejo, que habla muy rápido así. ¿Qué fue lo que Pánfilo recibió? No recibí nada. Yo recibo siempre, todos los días. Recibo el periódico, recibo el aluro, recibo el pan. Yo recibo todo. Lo importante no es eso, sino ¿a qué vino usted? ¿A qué debemos el honor de su visita? Yo, precisamente, tengo planificado un viajecito, ¿sabes? Choquera, todavía tú tienes aquel maletín tan bueno, ¿cómo era? El fila. El fila. Me hace falta, Choquera, para mi viaje. Lo que sí me va. Oye, cuando quieras, pasa por mi cuartico, que eso es tuyo. No, él no puede prestarle el maletín, Choquera. Acuérdate que yo también tengo que dar un viaje y me lo tienes que prestar a mí. Pero él quiere viajar primero. Oye, me, Choquera, pero yo no necesito, estás en mi casa ahora. ¿Qué pasa? ¿Piensas en un viajecito? Sí. Un viajecito. ¿Y a dónde? ¿Será a la Cubadonga o a la Dependiente? No, 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 no. Qué gracioso, Panfiel. A mí no me da ninguna gracia, ¿eh? Ni a la Cubadonga ni a la Dependiente. Yo voy a dar un viaje a... 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 a Baradero. ¿Qué le parece? A Baradero. ¿Baradero? ¿Es en Baradero lo del paquete de la viuda Carrasco? Ah, la viuda de Carrasco mandó un paquete. Sí. Qué mujer es esa, señorita. Usted no la conoce, pero... Panfiel. ¿Tú te acuerdas cuando la cortejábamos los dos? Sí. Ella siempre tuvo preferencia por mí. No recuerdo esa parte, no recuerdo esa parte. Así que te mandó un paquete. Sí, 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 así que... Me lo mandó a mí, ella me ha querido siempre mucho a mí, ¿me recuerda? Está bien, bueno, yo voy a retirarme, muchas gracias por todo y perdona que no haya molestado. Bueno, bueno, qué bueno, ¿eh? Visita de médico, pero así como tiene que ser, así tiene que ser la visita. Bueno, un beso, me pilla. Era tan linda. Encantado. Cuiden esa chica, cuiden esa chica. Y entonces... Un abrazo, mi hermano. Gracias, señorita, porque tú eres tan nadigoso. Yo sé que no me la pudiste prestar, pero un millón de gracias. Otro día, otro día. Bueno, Teodoro, le voy a abrir la puerta, no vaya a ser que se enganche con una tablita o algo ahí, se le enganche la guayabera que usted ha cuidado durante tantos años. Bueno, esa fue con la que fue al entierro de Yarino. ¿No? Siempre con ese humor ácido. Sí. Ay, qué gracioso. Bueno. Cuídese. Ustedes también. Chao. Sí, sí. Qué gracioso. ¿Y a él no le interesaba la vida de carajo? Menos mal. Menos mal. Óyeme, porque ya me tenían... Ánfilo. ¿Ya sacaste pasaje para Varadero para recoger el paquete de la viuda? Todavía, pero será cuestión de hoy mismo o mañana y enseguida estaré recogiendo ese paquete. ¿Qué le parece? Ah, qué bien. Mira. Ya yo saqué pasaje para las dos para el tren de Santiago de... Mira, estoy cogido de Santiago de Cuba. Así que... Adiós, Tutankamén. Ese paquete es mío. Este... Este hombre está loco. Que... Dice, ¿se va para Santiago de Cuba? Ay, mi madre, ¿verdad? Que... Yo te digo a ti... Déjame seguir en lo mío, porque ahora sí que ese hombre le ha dado ese problema a la cabeza. Yo me voy para mi... Para Versalles. Cojo la 222 hasta el mismísimo Versalles. A lo mejor me quedo... No sé si llegué hasta la... ¿La 222 llega hasta ahora? ¿Ahora hasta Santiago? ¿Hasta qué Santiago? Hasta Santiago de Cuba. Esta chiquita que a veces se le funda el cerebro. ¿Cómo Santiago de la 222 va a ir para Santiago de Cuba, chica? Estoy diciendo que vamos a Versalles. Versalles. Versalles es un reparto de la lisa donde tengo que ir a buscar el paquete, eh. Cojo la 222. Ah, no, espérate, no. Estás mal. Yo no estoy loca. Yo sé que yo lo leí en una parte. ¿Y tú leí que...? Mira aquí. Ese mensaje que tú dices yo no sé dónde ir. Pero este Versalles es en el de Santiago de Cuba. Es el de Santiago de Cuba, mira. Santiago de Cuba. Junto a Cuba. El que también es él. Mi madre. Que cogió el tren. Va a coger el tren. Oye, pa' que estés en Santiago de Cuba. Chiquera. El desgraciado ese me cogió la delantera. Ey, aguanta, aguanta. No le digas desgraciado a Teodoro que él es mi amigo. Ah, porque tú lo vas a defender ahora. Le digo como me dé la gana porque estoy en mi casa. ¿Qué te pasa? Mira. A mi cabocito, a ver para terminar el deónimo corriendo. A ver al viejo amigo mío, Chacón. A ver si resuelvo unos pasajes pa' Santiago de Cuba, eh. Ven. Ven pa' darte el dinero, pa' darte el carnet de identidad. Yo estoy con bien, chacón. Qué ocurre entre las viuditas a niños, eh. Tú sabes lo que es mandar el paquetico pa' Santiago de Cuba. Qué ocurre entre las viuditas a niños, eh. más fácil viajar para España que para Santiago a Cuba. Yo era así de la viuda Carraco, por eso que a mí me gustaba tanto, porque a ella le gusta ponerte a prueba, ¿eh? Yo me imagino que nunca se haya enterado el viejo Carraco. Man, pues ya estoy aquí. ¿Qué? ¿Allá? Ay, perfecto. Pues entonces ya nos vamos ahora mismo. ¿Y a qué hora sale la guagua? Vamos. No te pude conseguir pasaje en guagua. Te lo dije. ¿Eh? No se pudo, miño. Dice tu amigo Chacón que soy imposible, a mí me odia. Y menos para Santiago. Chiquera, ¿a qué hora fue el que dijo el viejo Teodoro? Óyeme, niña, niña, chica, óyeme, estás tomando el agua que yo cogí para un viaje. ¿Y este pepino es más que tú lo quieres? Es para que yo lo quiera, eso es para cosas de aseo personal durante el viaje. Óyeme, los niños, esta chiquita salga también lo mismo. Chiquera, ¿a qué hora es que dijo el viejo Teodoro que salía el tren de él? Dentro de dos horas. Óyeme, qué sorprendente, ¿a qué hora fue? Dentro de dos horas. Dentro de dos horas. Y ya de eso hace con una hora el viejo. Agarra ahí. Nos vamos, que las líneas férreas nos esperan. No podemos ir para terminar de trenes, pero lo vamos a coger en la segunda o en la tercera parada. En una de esas nosotros nos vamos a montar en ese tren. Estoy cerrando la ventana. Oye, niño, tú que lo sabes todo, ¿este tren va de marcha atrás? Sí, porque este es el tren cangrejo. Yo me voy a doblar ahí, vamos a ir hasta Santiago de nosotros a marcha atrás. No, parida. Niña, a mi favorito, mira. Coge un pomo que dice mierda de abeja y ande. Bien, Paz, y con este calor. Oye, no preguntes más, ya es lo que te digo. Coge pomo que dice mierda de abeja, a mi favorita. Yo coge el pomo, tú vas a ver, tú mira a ver. Vamos andando, parándola. Si los trenes, vuelve. A ver, esto es poco no quiere ser rápido, ¿eh? Ah, eso. Al lado mío no te sientas si vas a tomar mierda. Por fin, ya. Nosotros tenemos que parar ese tren. ¿Para el tren? ¿Cómo van a parar el tren? Claro que sí, nosotros tenemos que parar el tren, porque ese tren ahora, ese tren da una vuelta y él viene ahora para acá. No, pues parándola vamos, o no sé, vamos a poner algo en el medio de la línea. Mira, vamos, una vaca, vamos a amarrar una vaca, ¿eh? ¿Cómo van a poner una vaca? ¿Tú estás loco? Óyeme, ¿me van a poner una vaca? Capaz que choque la vaca y se baje todo el mundo de tres con Javita. Ahí sí nos vamos a demorar, ¿vale? Con otro animal, otro animal, chico. Otro animal. Otro animal. Esto y el Vito, qué rico sabe. ¿Sabe mentolada? Sí, 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 chiquera. Me acuerdo una cosa. ¿Qué? Ya sé a quién vamos a amarrar en la línea. ¿A quién? A la línea. Claro. ¿A mí? Está tranquilito. ¿Eh? Agarra. Agarra. Niña. Qué rico. Óyeme, niña. Te quita el aceite. Niña, hace falta que vengas algún momentico, ¿eh? ¿Qué? Ahora, chiquera. ¿Lo vas a hacer? Acuérdate. ¡Vamos! ¡No! ¡Papu, te vengo! Niña, te vengo a acuérdate, óyeme. ¡Papu, te vengo a acuérdate! 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 Déjate de juego. Déjate de juego. No quiero jugar conmigo, Pampu. Pampu, ven acá. Óyeme, niña, que no va a pasar nada. Tú no has visto la película, ¿eh? Esa es jovería. Esa maquinita viene mirando. Eso viene lleno de gente. Y si no voy a acuérdate, no. ¡Papu, te vengo a acuérdate! ¡Papu y Chaquera, no estoy jugando! ¡Le doy tres minutos! ¡No! ¡Dos! ¡Un minuto! ¡Papu, te vengo a irme, Chaquera! ¡Papu, te vengo a acuérdate! ¡Papu, me parece que viene algo por ahí! ¡Papu, me da lástima con la niña! Pero, óyeme, tenemos que hacerlo así. ¡Papu, ahí viene el tren! ¡Papu, te vengo a irme! ¡Chiquera, viene el tren! ¡Jaquera, ya! ¡Ahora sí no estoy jugando! ¡Papu, que me lo prometiste! ¡Vamos a sacarla! ¡Sí, va! ¡No, espérate! ¡No voy a decir que después que se resbale, soy yo y después que arrollan a mí! ¡Pero, me consiguié eso! ¡Papu, no, sácame de aquí! ¡Papu, no! ¡Oye! ¡Ah! ¡Papu, no, sácame, muchachita! ¡Pero, pero, 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 ¿quién te hizo eso, mi amor? ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Mierda, subió! ¡Mierda, se va a coger! ¡¿Quién te puede haber hecho una cosa así? ¡¿Quién te puede haber hecho una cosa así, Dios mío? ¡Pero, tú tienes problemas con aquí, mi amor! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, espérate! ¡Ey, esta es viva! ¡Esta es viva! ¡Ey, qué pasó, compañero, qué pasó! ¡Esta niña, que la amarraron ahí en el tren! ¡Parece que aquí hay alguien que quiere matarla! ¡Mierda, la gente se atreve! ¡Mierda, la gente se ve loca! ¡Si yo cojo aquel sazo, esa muestra, lo mato! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, lo mato, lo mato! ¡Oígame, que están los compañeros! ¿Este tren para dónde va? ¡No, para Santiago! ¿Pero para Santiago de la Vega? ¡No, para Santiago de Cuba! ¡Para Santiago de Cuba! ¡Para Santiago de Cuba! ¡Para Santiago de Cuba! ¡Vamos, nosotros, nos podemos ir con usted, compañero! ¡Claro, sí! ¡Ahí me quedan unos asientos! ¡Le pico el tiguesito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, mire, mire, no me hablen más nunca en la oída! ¡Oye, mire, mire, no pasó nada! ¡Viste que no salió bien el plan! ¡No salió bien! ¡Vile sola a Costa Rica! ¡Para qué, pero tú no sabes ni lo que tienes! ¡Oye, mire, si estos trenes! ¡Oye, estos trenes vinieron de afuera y frenan bien! ¡Termendos frenos que tienen! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Coliendo solo en la línea, lopota! ¡Aquí, dale! ¡Vale, dale! ¡Aquí no hay escalones! ¡Dale, sube, yo te agarro, dale! ¡Dale, dale! ¡Sube, acepto! ¡Dale! ¡Aquí no te ofrece que yo se voy a coger un paquete de ahora que eso me mandan de afuera! ¡No me estaré viejo desde la ciudad vacío! ¡Es la unidad! ¡Várteme, chiquela! ¡Tú me chiquas, eh! ¡Ustedes me dejaron ahí! 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 ¡Aquí, vieja, relájate! ¡Eje, eje, eje! ¿Qué tal, Teodoro? ¡Pues tu madre, qué susto tú me has dejado! ¡Vángilo! ¡Oye, me vete que las piedras rodando se encuentran, eh! ¿Y tú qué? ¡Permiso para aceptarme! ¡Que este es mi asiento! ¡Ja! ¡No! ¡Dando la vuelta para ver el paisaje, qué bonito! ¡Ah, sí! ¡No te hagas gracioso, Teodoro, eh! ¡No te hagas gracioso que tú sabes bien! ¡Yo sé muy bien en lo que tú andas! ¿Y tú? ¿Y tú en qué andas? ¡Yo ando en lo mío también! Bueno, yo te voy a decir la verdad, a mí esto me cansa mucho porque a mí viajar, para aquí y para allá... ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Tú hubieras quedado en tu casa! Si te cansa mucho, tú hubieras quedado en tu casa, yo no, porque yo me siento como un ciclón, ¡Oye, sí! ¡Yo estoy activado, para eso yo tomo! ¡Este brebaje! ¡Oye, esto me mantiene a mí, es un revitalizante, mira, energizante, reconstituyente, esto es lo último! ¿Tú me puedes dar la fórmula de eso? ¡Oye, oye! ¿Quién te dio eso? ¡Oye, mira! Esto tiene propóleo, esto es como la corteza del mango, tiene también concentrado de gallina en polvo, ¡Oye, esto me lo dio el chino ese, Jin Jin! ¡Me lo dio, buenísimo! ¡Es un restaurante! ¡Buenísimo me lo dio! Lo siento, Teodoro, pero eso es para mí, si yo te doy a ti, imagínate tú. Pero bueno, déjame ir un momentico al baño. Caballero, que me acabo de montar en este tren, yo tengo que estar siempre yendo al baño. Voy a dejar mi maletín aquí, con el reconstituyente, procura que nadie lo coja, ¿eh? Y no quiero que lo cojas tú también. ¿Con quién tú me tomas, chico? No, no vaya a ser que... Con esto bien que se te cae. Procura cogerlo para que tú veas lo que te va a pasar. Bueno, lo que va a pasar, tú veas lo que va a pasar. Sí, te dejo. ¡Oye, pobito! Ese viejo va a saber quién soy yo, ¿eh? Pero me da pena que este oro, pa' un filé es medio... Oye, fíjate de este oro, no me estés hablando más de este oro, ¿eh? Si no me estés hablando más de este oro que ese paquete, tú sabes que me pertenece a mí. ¡Eh, eh! ¡Eh, pasajero! Aquí no se puede estar metido, ¿qué es lo que pasa? Ay, perdone, muera, yo pensé que esto era el baño. ¡Qué pena! No, no, esto no es baño, ¿eh? Pero no se preocupe, lo mío es muy rápido, tengo que tomar esto, ¿qué es? ¡Pasajero, aquí no se puede tomar ron! ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero, maestro, esto no es ron, se lo juro. ¿Ah, no? No, no, esto es un recontituyente, que yo lo necesito para... Mire, huélelo, huélelo para que usted vea. A ver... ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Oiga! ¡Pero ya, maestro! ¡Maestro, dame acá! ¡Que maestro se lo quemó todo! ¡Está rico, está rico! ¡Vamos a traer un poquete! No, que poquitico si no queda ninguno. Me saco de aquí ahora. Ni tuyo, ¿cómo está? ¿Qué es lo que pasa yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahora sí! Esto va para largo. ¿Cómo fue que dijo usted? Esto va para largo, compañero. ¿Creen? ¿Para largo? ¿Qué tiempo usted cree? No, no son horas, mire para aquello, mire. ¡Ah! No sé qué va a hacer ese hombre en bote con ese pariódico. ¡Eso es mío! ¡Ay, caballero! Eso es lo que tú sabes, ¿no? No hay necesidad de huelos de huelos de huelos de huelos de huelos. ¡Pero bueno! ¡Al lado de Chiba no me cuadra! No puedo usar el maño. Miren a Teodoro se está yendo. ¿Eh? Miren a Teodoro. Miren a Teodoro. ¿Eh? Miren a Teodoro. Miren a Teodoro. A lo mejor es que en el ranking nos va aún. ¿Sí? No, eso demora. Eso, no, no, no. A mí me pasó. ¡Oye, para! Párame. Para, para, no te vayas. Para ahí, para ahí. Ay, déjeme coger aire. Te doy 50 pesos si me llevas para adelante. No, bueno, 50 no. ¿Pues 50 no cuando tú quieres? Sí, sí, sí. Bueno, para llevarme para adelante además. Bueno, llevarme para adelante. Bueno, llevarme para adelante. No, 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 no. Ay. Óyeme, niña. Suave que no puedo más. Óyeme. Ya le llevamos una buena ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. No, fíjate de eso. O fíjate de eso que ese hombre ya estamos a no sé qué distancia de que no nos va a ganar. Ese, ese paquete es mío. Óyeme. ¿Qué provincia es esta, eh? Esto ya es matanza ya. ¿Cómo va a ser matanza, niña? Óyeme, si no hemos visto ni los cocodrilos. Óyeme. Matanza, pero que tú eres matado, ¿verdad? Y que no pasa nada por aquí, viejo. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Qué desgraciado! ¡Eh! No, 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 no. ¡Ay, hombre, mamá, yo me falta costa! Ahora mismo nos vamos. No, una moto no, esa moto la vamos a alcanzar ahora en lo que sea. Óyeme, vamos. Vamos ahora mismo. Vamos. ¡Eh! ¿Cómo está esto? ¡Para el chupillo, papillo! ¡Para! Me acaban de robar la moto, la moto que yo traje. La traje de Alemania. ¡Ah! ¡Eh! ¡Paraando! ¿Qué tal? Oye, que la gente es desconsiderada, chico. ¿Por poco se te sale industrial, eh? ¡Ah, no, no me asistía, papá! Nena, eso no importa, lo compramos después, vamos. Oye, Alemania, ¿qué se sienta ahí? No, mentira. ¿La de tu aula? No, vamos a recostar la insicleta y vamos a verla. Ya, vamos. Bueno, en el mundo en el que vivimos tuvimos que dibujar así las partes del cuerpo del hombre. Los riñones, el corazón, el estómago. ¿Cuándo hay que caminar? ¿Aquí? Madre, madre, madre. ¿Qué te digo a ti que...? Que... ¿Qué pasó? ¿Y esta bicicleta aquí? ¿Escérame? Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Oye, ¿no la puso Santimbal en el camino? ¡Farándola! Oye, oye... ¿Usted es bicicleta? Oye, eso tiene que ser de alguien. ¿Cómo? ¿Tú te piensas que alguien va a dejar la bicicleta ahí bastante lejos? Eso nada más sale en las películas, oye. Por eso mismo que la deja ahí, es porque ella no la quiere. Piensa en el paquete, ¡Farándola! ¡Tú, paquete! No, bueno. Oye, no, coja aquella tu membrita, déjame la manchita. Oye, ¿cómo tengo que coger yo la rosada? ¿Coger la rosada tú, anda? Óyeme. ¡Vale, viejo! ¡Vera, mira! ¿Qué pasó? Esto se rompió. ¿Cómo que se rompió? Se rompió, baja y paga los 100 pesos. ¿Cómo que se rompió si tú no me has llevado donde yo iba? Espérate, espera, que estoy trabado aquí. Espérate, ¿cómo yo bajo de esta boca? ¿Que te pague qué? Los 100 pesos. ¿Qué, 100 pesos te voy a pagar si tú no me has llevado donde yo iba? ¡Ay, papi! ¡Oye, mi suave! ¿Qué, cómo esto está ahí se quiera venir? ¡De carajo! ¡100 pesos en el cáncamo ese! ¡Se quiera que se quiera que caiga con un avión! ¡Pámbito, pero móntate! ¡Móntate! Oye, oye, móntate qué cosa, chica. ¿Tú no te das cuenta que yo no puedo dar pedales ya? Ustedes sí, porque ustedes son... ¡Ay, sí, mira mi bicicleta cómo está! ¡Vengo! ¡Ay, mira la bicicleta que le tocó a Chequera, rosada! Y tú con el siguiente la tuya vete sacando tus netos para protólogos, ¿viste? ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para un momento, para un momento! Por favor, necesito que me lleve al crucero porque mi tren pasa en 20 minutos. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Y cuánto va a cobrar? 30 pesos. ¿30? Si me da... ¿Me llevan en 20 minutos? 40, vaya bien, móntate. ¡Ay, qué huevo! Vamos a ir. Vamos a buscar algo, por fin, para meternos, para ganar que no lleve. No, 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 acá hay que cambiar de medio de transporte. Hay que cambiar, vamos. Eso, sí. Seguimos. Pero múntate. Sí, 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 sí. Lo voy a montar. A ver. Oye, compañero, pero no se le puede explicar a la yeguita que ahora no es hora de comer nada, ni hierba, ni nada. Dale, dale, que nos hubiera comido calabaza, dale. Dale, que ya estamos llegando. Oye, que te estoy pagando 40 pesos, viejo, dale. ¿Qué hora es ya, mima? ¿Qué hora es? Oye, eso, la verdad, que ya casi 20 minutos me hemos perdido. Más gallo me parto. Parándola, dígale a la compañera que baje el rabito que me va a ensuciar los tenis. Vamos. Más gallo me parto. Oye, que en 20 minutos pasa un tren aquí que vamos poniendo. Ahora mismo vamos a poder tres ponientes, ya que vamos poniendo. A buscar el paquete. Es un paquete, te lo vale, es un paquete. Oye, es un paquete que pasa. Ustedes están viendo que casi provoca un accidente ahí. En el medio de la calle ahí. Antonio Barazaín. No, no, eso era antes. Anthony Barazaín. Oye, ¿qué pasa aquí? El viejo. Ah, ¿sabes que estaba muerto? El viejo Barazaín. No, pero no había muerto. Sí, estaba muerto, pero oye, se ve con tremenda salud. ¿Qué pasa aquí? Ah, que viene a buscar el paquete que mandó la viuda de Carraco. ¿Vio de ahí? No, no, no. La viuda de Carraco. La viuda de Carraco. Este paquete es mío. Este paquete es mío. Oye, no, cuidado que se le pasa. Oye, no, no, esos paquetes son míos. Eso viene de Europa. Oye, no, ese paquete es mío. Niña, da la vuelta, da la vuelta. Compañeros, compañeros, que no van a pensar la gente que somos pa... Ay, pero por qué era mío, pero viejo Barazaín. Oye, ayúdame. Tranquilo. Lleno. Ya, ya, vamos a ver. Oye. Oye. Tú ves, con cuenta tuya, con cuenta tuya, porque tú no estás ni con los... ¿Dónde que estás viviendo tan filo? Usted quiere que sabe, tú quiere que sabe. No, 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 yo tengo mis lagunas mentales, me dio mis cambios. Oye, ese carro es chilado. ¿Pero cómo te vas a dar una laguna? Tú eres amigo mío, no lo eres, chico. ¿Qué te pasa aquí? Sí, soy de mano, pero un paquete es... Oye, míralo, a ver. Oye, ¿dónde que está el baradero? Oye, ¿dónde que está el baradero? Oye, ¿dónde que está el baradero? Y te cuento otra historia, otra historia.